Que hoy nos acompaña, ese número hoy es la primicia, sí señor, para toda la gente cumbiambena Esa es la primicia para ustedes, como siempre, traemos música nueva para la gente exigente Aquí en la coronita Night Club, así que hoy la primicia, con sonido pasional la tienen para ustedes Así que, que nadie se me quede sin bailar, vamos a empezar a bailar, dice La música que le gusta, la gente de la coronita Night Club, ritmo, sabor, oye la cumbia perrona Y va de nuez, oye, que suene la huacharaca, que suene la huacharaca Y que baile la camarita, ese son y flaco de oro, la camarita chambena Siempre con sonido pasión latino, escucha lo nuevo, oye la primicia Se llama la cumbia rara, pero muy rara Echale con sabor, pisa llena, pisa llena, pisa llena Echale con sabor, eso es lo nuevo, el grupo, la clave maestra Echale con sabor, pisa llena, 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 ¡Cumbiazos! ¡Cumbiazos! ¡Oye! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Ay, wey! Pisa llena, pisa llena Hoy con sonido, pasión latino Venga, saludos Para Juanito Lai Y toda la champa manía Esa noche Y para la camarita chambera Es el Sony Blanco de Oro Siempre con sonido Pasión latino Y se soltó el sabor Pisa llena Hoy con sonido, pasión latino Gracias a mi compadre Sonido Chambaó Y la champa manía Y producciones Martínez ¡Sí, señor! Siempre con quien Sonido Pasión latino ¡Vaya, qué sabor! Hoy con sonido, pasión latino Escucha la voz de la ría panzona Que baile Que coce Ocromix ¡Oye! Échale sabor Para toda la pillomanía Mi compadre Sonido Villafranco ¡Sí, qué! ¡Oye lo nuevo! ¡Viene sabor! ¡Eso para saludar! Para Aprendita Records Y el famoso 9-2 Y el famoso 9-2 ¡Viene sabor! ¡Felicidades a mi compadre! Sonido Mice Carrasco ¡Vumale, vumale, ingeniero! ¡Échale humo! ¡Échale sabor! ¡Viene sabor! Escucha la cumbia rara La clave maestra Y sonido pasión latino Pisa llena, pisa llena, pisa llena ¡Cumbiazos! ¡Oye! ¡Cum, cum, 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 cumbia Vaya que sabor Es el ritmo que traigo Esa noche Para toda la gente de la coronita La gente muy exigente Con lo nuevo de lo nuevo Siempre con el conquistador Sonido pasión latino ¡Échale sabor! ¡Rimo! ¡Sabor! La cumbia rara Muy rara Oye, pero qué sabor Dice Eso para saludar Para mal y bravo Sí, señor Siempre con quien El conquistador Pasión latino ¡Rimo! Escucha ese pianito Solo menos música Vaya, pero qué sabor ¡Rimo! ¡Rimo! ¡Suave! Así se baila Así se goza Desde la coronita Night Club Siempre con sonido Pasión latino Siempre con lo nuevo De lo nuevo ¡Sí, señor! La cumbia rara Muy rara Venga ese pianito Oye ese pianito Para mi compadre Ogro Mix Para saludar Para Güero Mix Hasta los reyes Hasta los reyes La paz ¡Sí, señor! Pasionazo de putazo Pasión latino Ligera mi compadre Ogro Mix ¡Ay, mi madre! ¡Tiene sabor! ¡Échenle sabor! ¡Escucha la cumbia de Rona! Ligera César Juárez ¡Báilenlo! Solo buena música La cumbia rara Oigo el sonido Pasión latino Oigo la brinicia ¡Sí, señor! ¡Ay, güey! Ya se va la cumbia Ya se va la cumbia rara Ahí nomás El primer numerito De la noche Para toda la gente En la coronita